¿Qué es el sector vitivinícola? Como todos sabemos, el sector vitivinícola es un sector clave en la economía regional, en términos de empleo, generación de riqueza, fijación de población y medioambiente. Tanto por la extensión de su viñedo como por su producción, o las bodegas localizadas en la comunidad, la marcha del mismo determina la actividad económica de muchos pueblos casenomanchegos. Por esta razón, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete siempre se ha preocupado por la problemática del sector del vino y también del sector agroalimentario. Y en particular se preocupa en tratar de formar egresados en economía y administración y dirección de empresas y también en otras áreas afines que puedan ofrecer soluciones efectivas a las empresas del sector. En nuestras clases suele ser muy habitual, muy frecuente, utilizar nombres de bodegas o el propio sector del vino como ejemplo para explicar cuestiones relacionadas con economía de la innovación, con las exportaciones o con apertura exterior. Pero seguir siendo el primer viñedo del mundo y líder a nivel mundial obliga no solo a reestructurar y reconvertir el viñedo del modo que se ha venido haciendo en los últimos años o innovar en las bodegas adoptando las últimas tecnologías. También es muy importante incorporar a jóvenes cualificados que trabajen en el sector para que éste siga consolidando su presencia nacional e internacional. Es aquí donde está el papel de la universidad y de la facultad. Hoy aquí he podido coincidir con antiguos alumnos que efectivamente me han confirmado que trabajan en el mundo del vino, en bodegas relacionado con el sector de la banca, pero que gran parte de su tiempo lo dedican al sector del vino y a este sector tan importante para la región. Es este nuestro reto y lo que seguro que garantizará esa inserción de gente joven en el sector es que en el futuro haya aquí otra generación que siga hablando de que este sector es muy importante y que el mundo y la cultura del vino es fundamental para Castilla-La Mancha. ¡Gracias!